La Cámara de Comercio e Industrias, Servicios y Turismo de Osorno recibió por primera vez en la zona desde que asumió el cargo en el mes de mayo al presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Ricardo Meves, con el objetivo de reforzar, coordinar y establecer herramientas que permitan la reactivación y descentralización en temas locales relacionados a los emprendedores, pymes y el comercio en general afectado durante el último tiempo. En la jornada, además, el líder nacional participó como ministro de fe en la firma de una carta de intenciones entre el gremio local y el Cuerpo de Bomberos de Osorno, que formaliza un acuerdo de colaboración y trabajo conjunto para los próximos días. Creo que es un paso importante que da la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo e Industrias de Osorno en cuanto al relacionamiento con la comunidad, dándole la importancia que tiene el Cuerpo de Bomberos. Ya decía yo, el año 2017, reconocimos en la persona del presidente nacional de bomberos, desde la Cámara Nacional, la relevancia que tienen para nuestra sociedad, para nuestro país, la presencia y el trabajo que hace el Cuerpo de Bomberos. Por lo tanto, estar aquí, para mí, es un orgullo poder acompañar la firma entre el superintendente y el presidente de la Cámara de Osorno, de tal forma de sellar, de alguna manera, este trabajo mancomunado que se va a realizar y la puesta en evidencia en la página, el marketplace que está generando la Cámara de Osorno, de lo que hace el Cuerpo de Bomberos de Osorno. Asimismo, el presidente de la Cámara de Comercio de Osorno, Rodrigo Ibáñez, destacó que la visita del presidente nacional haya coincidido con la conmemoración del Día del Bomberos en Osorno, dado que la mirada que busca el gremio es de establecer vínculos con las pymes, microempresarios, voluntariado, entre otros. Aprovechamos de firmar una carta de intención de un trabajo mancomunado, un trabajo colaborativo entre el gremio del comercio y todos nuestros socios con el Cuerpo de Bomberos. El Cuerpo de Bomberos, como muchas instituciones, ha sido muy afectada este último tiempo, sobre todo por el tema de la recaudación de fondos para sus actividades. No olvidar que el Cuerpo de Bomberos es un cuerpo que está sustentado en la voluntariedad, por lo tanto es muy importante el compromiso de todos nosotros y por eso nosotros hemos estado acá como una forma de apoyar y más que un apoyo así solamente de palabra, lo que queremos hacer con esta firma es ver, visibilizar qué actividades son las que tenemos que hacer en el futuro para poder apoyar la gestión que está haciendo el Cuerpo de Bomberos de Osorno. Por lo anterior, el Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Osorno, Rafael Cahuac, agradeció y resaltó la gestión concretada por el gremio local. De tal manera que los mismos comerciantes, pequeños, medianos y grandes comerciantes, puedan también, a lo mejor el público en general, pueda colaborar con el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad. Así que estamos muy contentos de la colaboración de la Cámara Local de Comercio, porque con ello vamos a tener un mayor acceso a toda la comunidad en general, que va a permitir poder recabar recursos que son tan importantes para el servicio operacional. Cabe mencionar que durante la jornada, el Presidente de la Cámara Local junto al Presidente Nacional, visitaron y dieron un saludo protocolar al Alcalde de Osorno, Emeterio Carrillo, con quien compartieron las principales necesidades en la zona, así como también las preocupaciones de los comerciantes en cuanto a reactivación, beneficios y sobreestablecer vías concretas y reales de apoyo.